Sí, el control de ruta que está ubicado en la Ruta Nacional 14 y 18 realizó el control de un colectivo de transporte pasajero con destino a Buenos Aires y a través del CANDO se descubrió una valija con doble fondo con 10,370 kilos de marihuana. ¿El colectivo de dónde era procedente y dónde venía? Venía de la zona norte del país, la zona de la provincia de Misiones, con destino a Capital Federal. A raíz del resultado de lo hallado se produjo la detención de un ciudadano masculino argentino que está de carácter incomunicado a disposición del jugador federal de Concepción de Uruguay. ¿Quién reconoció ser el propietario de la valija? Exactamente, con la identificación del mambrete se dio con el individuo en cuestión. ¿Cuáles son los pasos a seguir para esta persona? ¿Sería trasladado a Concepción de Uruguay? En este momento va a ser trasladado al jugador federal de Concepción de Uruguay y ahí el jugador dispondrá de su situación procesal. ¿Un operativo más en este cruce de rutas que frecuentemente da este tipo de resultados? Sí, gracias a Dios se está dando los resultados a la parte operativa a raíz que se intensificó los controles en todo lo que es el corredor vial de la 14 y la 127. Nani, estamos en una época que estamos cerca de la temporada de verano, ¿se van a incrementar los controles? ¿Hay alguna directiva con respecto a lo que va a ser el control sobre todo en la autovía 14? Sí, se prevé hacer lo operativo de periodo estival como siempre, se refuerzan los controles, va a haber más presencia de gendarmes para la tranquilidad del usuario del corredor vial.